Mismo traste. Mismo traste. Aquí. Do, re, mi... Vamos a tocar una canción, ¿vale? ¿Una canción? Pues así, algo así de tres... No me lo digas. ¿Cuál? No, no todo. ¿Cuál? B käytt es mi madre. ¿Cuál? B No programmes. Bien, no Pero bien. No, no, no Only love is all